¿Qué es el gobierno de la economía? El gobierno de la economía va evolucionando hacia lo que serían objetivos subóptimos o más modestos. Es la resignación de que no va a haber un candidato propio, pero pueden rodear a Scioli y convertirlo en una especie de rehén. Y gane o pierda Scioli va a asegurar cierta continuidad del poder kirchnerista. Y que dado que la economía no va a volver a crecer, por lo menos puede dejar de caer. Tal vez no se puede apelar a un voto positivo, de esperanza, de renacimiento del modelo económico, pero sí se puede apelar a un voto de miedo. Es el miedo a que las cosas no empeoren. Y me parece que es lo que el kirchnerismo ha hecho en los últimos tiempos tratando de identificar culpables externos o internos de por qué la economía argentina tiene problemas y tratar de advertirle a la gente que si vota cualquier cosa que no sea el oficialismo, las cosas van a empeorar drásticamente. Viene el ajuste, viene el colapso del empleo, de los beneficios de consumo que se distribuyeron en estos años. Hay una tesis muy difundida, que a veces Scioli la convierte en palabras, pero también la ha convertido en palabras del Papa Francisco, diciendo que todos queremos que esto termine bien. Y termine bien no quiere decir que se confíe mucho en el modelo kirchnerista y en la posibilidad de continuar con este tipo de políticas, sino con que hemos tenido tantas experiencias de fracasos y de derrumbes económicos, que buena parte de la sociedad tiene mucho miedo de lo que puede suceder. Y en algunos casos es una certidumbre respecto de que las cosas van a empeorar antes de poder mejorar. Y me parece que ese temor alimenta una posición conservadora que en gran medida explica el apoyo residual al kirchnerismo. Yo no creo que ese 30, 35, tal vez 40% de opinión positiva sobre Cristina Kirchner, que todavía existe, exprese una adhesión al modelo kirchnerista. Creo que eso es una entelequia. Lo que la gente ve es que si el gobierno se debilita aún más, todos vamos a pagar los platos rotos. Entonces es mejor que Cristina no pierda el control de la situación. Y ese apoyo distante o resignado, conservador o atemorizado, me parece que explica el remanente de popularidad que no es una apuesta a futuro, sino que es más bien un intento de conservar el pasado. Gracias. 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 Gracias.